hola bienvenidos a un nuevo vídeo de maquillaje de fashionista en el tutorial de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo realizar el look que tengo en este momento está más que nada inspirado en el invierno yo sé correr es invierno en argentina así que quería hacer un maquillaje que fuera acorde a la estación del año ya así que espero que les guste básicamente es un ojo marrón muy suave muy sutil muy fácil de hacer y después para ponerle un poco más de calidez un poco más de alegría un poco de rosa en los labios y en los pómulos en los cachetes así que espero que les guste y vamos a empezar bueno antes que nada me voy a hidratar un poquito la cara y voy a ponerme corrector y base bueno para empezar una parte de los ojos lo primero que vamos a hacer es aplicar un poco de primer o de base de sombra y esto va a permitir que el producto se pegue bien y qué que se mantenga intacto durante todo el día por lo general si no se usa un primer las sombras se pueden ir corriendo y se acumulan como en la cuenca del párpado lo cual no queda muy bien de todos modos si no tienen un primer lo que pueden hacer es usar un poquito de corrector o de base en el párpado superior y eso también va a ayudar tal vez no sea de larga duración pero definitivamente va a ayudar bueno y como en la parte central de este ojo que son los colores marrones voy a usar una una paleta de mac que es de una colección de edición limitada que sacaron el año pasado se llama bueno se llamaba glitter and ice esta es una de las paletas que sacaron de los sets que sacaron de de sombras que trae seis colores distintos bueno y el primer color que voy a aplicar es este si el más clarito de todos es como un un blanco agrisado con una brocha para sombra cargamos el pincel y aplicamos en lo que es todo el párpado y hacemos lo mismo del otro lado muy bien y para continuar vamos a empezar a aplicar el primer marrón este lo voy a aplicar en lo que es únicamente el párpado móvil o sea la parte de abajo y voy a usar este marrón el más clarito de los que tengo porque este es un trabajo yo opino que para lograr un buen maquillaje hay que hacerlo despacio y se van aplicando sutiles capas no se puede hacer en tres segundos o sea es algo que es un efecto que se va logrando de a poquito asegúrense de aplicarlo hasta donde comienzan las pestañas porque a veces queda un hueco ahí y bueno no queda muy bien esto solamente en el párpado móvil o sea de la cuenca para abajo bueno muy bien no sé si se apreciará en la cámara tal vez sea muy sutil la diferencia pero al menos de mi lado se empieza a ir notando y ahora el tercer color que voy a usar es el marrón que le sigue o sea el que es un poquito más oscuro pero no el que es extremadamente oscuro obviamente no tienen por qué utilizar esta esta misma paleta simplemente lo que necesitan son dos tonos de marrón distintos y un tono de más claro para iluminar todo el párpado bueno este color lo vamos a aplicar como en el tercio exterior de nuestro ojo así que como en la punta y lo bueno de esto es que va a generar un poquito de profundidad hacemos lo mismo del otro lado y ahora lo que voy a hacer es tomar una brocha o un pincel difuminador y voy a mezclar un poco de estos colores para qué para que queden bien ensamblados por así decirlo bueno y lo último que voy a hacer es usar un poquito de ese del marrón más oscuro del que ese último y lo voy a extender en la línea de pestañas inferiores o sea justo debajo de la línea de agua entonces para que no tengamos que delinear pero sin embargo definimos un poquito la parte de abajo bueno y el último paso que vamos a usar para para definir un poco mejor este ojo es un delineador en gel en este caso en color marrón este es de la línea de Maybelline así que es un delineador en gel dentro de todo accesible está muy bueno yo lo tengo hace creo que tres o cuatro meses y lo he usado bastante y bueno me gusta bastante así que se los recomiendo para que lo prueben y voy a usar voy a usar un pincel delineador y lo voy a aplicar cerca de la línea de pestañas pero sin demasiado cuidado porque después esto lo vamos a difuminar así que no se vea un problema y ahora viene la parte divertida y es que lo voy a difuminar con el pincel lápiz de antes o con otro éste tiene incluso la cabeza un poco más pequeña lo voy a pasar por encima de esa línea para desdibujarla un poco y de esa forma se mezcla con los colores de arriba una vez que hicimos eso voy a volver a pasar con el pincel de sombra que hice inicialmente y el color marrón clarito del medio para mezclar bien esos colores y suavizar cualquier línea que haya quedado y por último voy a pasar con el pincel difuminador para mezclar todo bien bueno muy bien y lo último que queda para hacer en nuestros ojos es marcar las pestañas y aplicar un poco de máscara de pestañas para fijarlas en su lugar si ustedes no están acostumbrados o no les gusta usar el arqueador pueden directamente aplicar máscara de pestañas si quieren un look un poco más suave en vez de usar máscara de pestañas negra pueden usar máscara de pestañas marrón que va a hacer un efecto un poquito más sutil más suave yo la verdad es que no tengo una marrón pero bueno es una idea que pueden tener en cuenta asegúrense de hacer como un zig zag con la brocha al inicio o sea donde están las raíces de las pestañas así tienen producto desde la raíz hasta la punta bueno muy bien yo en mi caso no voy a poner máscara de pestañas en las pestañas inferiores pero si ustedes tienen ganas de hacerlo pueden hacerlo bueno y por último y esto también es opcional no sé si ustedes se delinean las cejas o no pero voy a definir un poco mis cejas con un pincel biselado y un poco de sombra del color de mi ceja yo creo que esto sale un paso súper importante porque arma muchísimo la mirada define la mirada si las cejas están bien bueno muy bien y una vez que ya terminamos con el maquillaje del ojo vamos a agregar un poquito de colorete un poquito de rubor en nuestros cachetes y bueno vamos a pintarnos un poquito los labios y ya terminamos con el look del día de hoy bueno para los cachetes como el color de los ojos es un marrón es muy suave frío quería como hacer un poco más cálido así que voy a usar un rosa muy lindo este es un blush en crema de nyx bueno nyx yo lo compré en eeuu pero sé que se puede comprar por internet así que bueno si alguno de ustedes sabe puede dejar un comentario con algún link así bueno nos ayudamos entre todos este pero voy a tratar de averiguar y les voy a dejar un link para que puedan conseguir este tipo de productos pero básicamente lo que se hace con este blush o rubor en crema se agarra un poco con el dedo yo por general uso mi dedo del medio pero bueno pueden usar que quieran y lo que vamos a hacer es en la línea del pómulo vamos a aplicar unos suaves toquecitos y lo vamos a mezclar con la base obviamente al tener base debajo del rubor se va a pegar muy bien y es muy posible que dure durante durante todo el día es lo mismo que la sombra al tener algo a lo que adherirse su durabilidad es mejor vamos a hacer lo mismo del otro lado y lo último que voy a hacer para fijar este maquillaje es aplicar un skin finish natural de MAC también pueden usar algún polvo compacto algún polvo volátil básicamente lo que esto hace es que digamos el maquillaje se vea un poco más mate no tan brilloso y también lo como que lo hace un poquito más natural así que bueno con una brocha para polvo para blush aplicamos así en toda la cara muy bien y para los labios bueno primero los voy a voy a poner el prep and prime de base que esto los va a hidratar y va a hacer que el color que voy a aplicar después duro un poquito más voy a usar uno de los labiales de MAC este es de la línea cream sheen y se llama cream cup de todos modos les voy a poner toda la información de los productos como siempre en la información del video por si quieren comprar alguno igual a este y si no bueno pueden reproducir el look con los productos que tengan en casa así que básicamente aplicamos el labial y bueno ya está así queda completado nuestro look este maquillaje así como inspirado en el invierno espero que les haya gustado que les haya servido que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video adiós adiós